Buenas tardes señores y señoras y bienvenidos otra vez a mi canal Nuevamente vamos a coger el tema de la serie señores porque mi 2016 no podía haber empezado mejor para los amantes de las puñeteras series no solo John Nieves no está muerto sino que nos han llovido como tres regalos de los puñeteros dioses tres series de puticia madre señores estoy más empalmado que el común estoy contento estoy feliz joder nos ha llovido como el que no quiere la cosa espérense que se me ha ido como siempre la perola ya hemos hablado en el anterior vídeo de abierto hasta el amanecer teníamos miedo teníamos pánico teníamos un miedo de carajo a esta puñetera serie sobre todo yo con el tema de los vampiros no han sido unos no han sido dos han sido todos ya todo lo que ha tocado últimamente la mano de las nuevas generaciones tocar y mandarlo a hacer puñetas con los remakes mandaron a hacer puñetas al pobre Jason mandaron a hacer puñetas al pobre Freddy Krueger llamándolo pederasta así como el que no quiere la cosa mandaron a hacer puñetas a los pobres zombies con la serie esa con la serie Walking Dead que a partir de ahora no hay que tenerle miedo a ningún a un pobre zombie no señores antes había peliculones del señor A Romero que te salía un zombie corriendo como en el peliculón el amanecer de los muertos tanto la película de los 80 como la película del 2001 creo donde recordamos la la escena del zombie del marido persiguiendo a la mujer y la chavala pateando en la bañera eso daba miedo señores eso daba miedo la escena de la bañera de el amanecer de los muertos y la chavala saliendo por el por la ventana de el cuarto de baño eso da miedo la serie de de Walking Dead pues ustedes me dirán un montón de tíos con sus cuchillitos matando zombies como el que no quiere la cosa pero no estamos hablando ahora de eso estamos hablando ahora de abierto hasta el amanecer por fin tenemos a los vampiros ya están entre nosotros como quien dice y son la cosa más chula que he visto en mi puta vida estamos en el capítulo número 3 vamos vemos que estaba el vampiro traficando con dos bueno eran tres mexicanos dos más y el vampiro estaban traficando tranquilamente con los tres mexicanetes le apuntan la cabeza al que no le tenían que haber apuntado la cabeza y se la ha cagado bonito el otro que se le va a los ojos hacia atrás le parte el brazo le coge le bebe que bonito que escena más entrañable coño que bonito joder no quiero joderle de la escena porque joder a mi me han dado ganas de aplaudir coño a mi me han dado ganas de aplaudir otra cosa de abierto hasta el amanecer como buena película del señor Tarantino también va para adelante y para atrás como si fuera una película de Tarantino aparecen unos recuerdos para entender mejor la forma de parecer de los de los integrantes en el grupo de los personajes de la serie está acojonante señores está de maravilla es una serie extraordinaria muchos la tienen que joder pero después de lo de Gotham yo me lo creo todo y más adelante contaré lo de Gotham que no se lo iba a contar pero esto me ha olido y lo tengo que spoilear lo tengo que spoilear porque ya no puedo dormir por la noche después de haberlo después de haberlo haberse lo presentado a ustedes haberlo joder no se da la puta palabra de haberse lo presentado a ustedes haberse lo recomendado joder no se queda la palabra recomendado pues más adelante más adelante del vídeo se ven escenas también que ya hemos visto ya en la película pero eso era eso era de de esperar pero se ven otras que joder pues están de puta madre el de la caravana el padre de bueno ya sabrán ustedes que si han visto la película se parece un huevo a Ruger Hauer le estoy mirando el nombre no es Ruger Hauer pero coño pues se parece un huevo nada más por deporada para decir de abierto hasta el amanecer más que va por el tercer capítulo y está mejorando segundo a segundo segundo regalo bendito sea el señor que nos han dado las series por el momento gota no con justin ya hemos dicho que terminó sus que terminó la serie terminó bastante bien y a mí me queda solamente comprarme la sexta temporada para acabar con ella he visto por verla me la han recomendado la tercera la primera episodio la tercera temporada de de Siel el agente es de Siel que me habían prometido conocidos youtubers y Tocopong que la viese porque se iban a poner los Thunderhops los Thunderhops ya saben que son villanos y superhéroes que se con poderes que se juntan a las órdenes de de Siel de Siel nunca me ha gustado la serie la serie porque le falta Nick Furia y a mí Nick Furia de Siel sin Nick Furia pues es como la patrulla que hizo y lo vendo pues no no me casa bien de public morale ya hemos hablado la anterior vez está muy buena es muy buena es francamente buena pero coño Ricky Morty aquí aquí de Frankenstein Chronicles señores acuérdense del nombre ya se lo pondré abajo en en indicaciones porque mi inglés es cojonudo a mí me van a me van a poner en la en Inglaterra en para que aprendan para que aprendan los ingleses español ya escriben que bien que es que bien está interpretada por el siento no haberme acordado del nombre señores lo tengo no sé si no lo compré es igual está interpretada por el rey el patriarca de los stars ya sabemos a quien nos estamos refiriendo a que en la primera temporada pues se mismo con una interpretación soberbia en un en un londres donde mujeres están siendo destrozadas prácticamente víctimas hombres y mujeres y cosidas con una de una forma muy buena que a los especialistas se les antoja que hay un cirujano divirtiéndose por aquellos londres de 1800 y la cirugía y lo que es toda la medicina con calabres está muy mal vista y le encarga a este caballerete caballerete a ver si me acuerdo de los nombres coño va a hacer un poco mejor a este caballerete que investigue quien coño está matando y volviendo a ser a las víctimas por ahora tiene una pinta acojonantemente buena el protagonista tiene una personalidad arrolladora al igual que la tenía al igual que la tenía en juego de tronos era el que más me gustaba a mí en la primera temporada de juego de tronos tanto él como el rey drogan y mira los que les pasó a los dos yo es que pongo el ojo y pedrada que nos podemos esperar de esta serie pues yo me voy a poder esperar desde pues que la ambientación es tremenda pues desde peleas a misterio a todo como bendito porque la la ambientación de londres medieval y todos hechos una puta mierda y la lepra avanzando y todo con un momentito está muy 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 bien hecha de frankenstein chronicles muy buenos señores si tiene ustedes acceso a ella de cualquier tipo vamos a empezar con gilipolleces porque esto ya es demasiado si ustedes pueden tener acceso a las series buenas pues oye como podéis retirar a la vecina de quinto y no podéis y no querer bueno otra de las sorpresas que me he llevado muy grata por cierto si es que la encuentro es Tutankamón Tutankamón como se pueden imaginar es está basado en la vida del faraón desde que era un crío que lo que es la vida de crío lo duran de 10 a 12 minutos la ambientación es cojonuda hay gore no se cortan con eso con eso del gore lo único que he podido reconocer de tanto actor ha sido creo 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 que el que el asesor de Tutankamón es el el contable de la lista de Sigler no me haga mucho caso se parece en un huevo igual me equivoco pero la serie está muy bien hecha buenos decorados buenos 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 planos se dejan una puñetera vez de usar ordenadores usan decorados vuelven a a irse a casa dios de la frontera al igual que juego de tronos se ha rodado hasta en hasta en España parece que los directores y creadores de estas series nuevas se ha encendido la bombilla una puñetera vez y han dejado de tirar de ordenador han dejado de hacer cosas cutres como gladiator que la película es muy buena sí pero coño los efectos que cantaban a ordenador cosa mala y no sé que agradecerles señores y ahora les dije yo que Ricky Morty estrenaban su segunda temporada muy 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 recomendable también pero sin duda la gran la gran noticia la gran la gran la gran coño mi gran alegría ha sido que por fin han aparecido los vampiros de de abierto hasta el amanecer y no me han cagado y no me parecen vampiros de estos de que se quitan la camisita y ala y brillan y tocopón y ala y y hombres lobos que saltan sin camisa a 5 metros que ya me entienden ustedes no está yendo de puta madre 2016 con esto de las series y todavía no hemos empezado esto es muy prometedor sin más que decirle les agradezco mucho su tiempo les recomiendo estas series si tienen acceso a ellas por favor háganlo hagan como aquí un un servidor primero las veo me gustan y me las compro simplemente para sacar para sacar espacio de del este del disco duro ahora me dirá alguno si pero ahí tienes discos portátiles si pues macho si me duran menos que el copón son frágiles espera que por aquí tengo uno pues no no lo cojo no lo cojo no por ahí tenía uno le metí grandes penículas mil cosas a hacer puñetas mejor que eso me cojo un cuaderno me gusta la penícula la mantengo un poco ahorro ahora que he pasado ya totalmente de de los videojuegos modernos y se compra y pon y otra menos pues nada más señores simplemente era eso disculpen la chorrada esta si tienen alguna otra serie que comentar yo me he dado de morros con la de Tutankamón le voy a dar más le voy a dar más consideración a otras a otras series que he visto si esto da la desfe señores vean ustedes el primer capítulo igual se sorprenden mira yo con Tutankamón o con Abierto Hasta el Amanecer con tanto con tanto vampiro así rarito pues ha sido toda una sorpresa no digamos con la de con la de esta con la de Frankenstein démosles una oportunidad a estas series modernas yo lo voy a hacer y me tendrán ustedes pues una vez a la semana recomendándoles alguna serie que merezca la pena muchas gracias por su atención déla y si les ha gustado dóla y si no se ha gustado póngame abajo algunas series más que que hayan visto y que les guste para que yo las vea pues no se hablemos hablemos ustedes y yo muchas gracias por su tiempo fuerte con las series que este año 2016 va a ser cojonudos señores muchas gracias que descansen ya cuando me compre un puto mando una puta vez un puto mando Gracias.